El proyecto surge a través y a raíz de las tormentas que surgieron el año pasado, en noviembre, ETA y OTA, apoyando a familias que estaban directamente en los albergues y a raíz de eso surge ya, de manera oficial en enero, un proyecto de emergencia. ¿Cuáles son los componentes que están trabajando? Son cinco. Primero, el componente de shelter, que es refugio. Tratamos de acondicionar un espacio para las viviendas que fueron, que perdieron, tuvieron pérdidas. De techo, de pisos, entonces tratamos de acondicionarlo. También está el componente de wash, que ese se encarga del saneamiento, letrinas, agua potable de las comunidades. Entonces es un componente muy importante. También nosotros estamos apoyando con el componente de multipropósito. Este componente da una ayuda financiera y nosotros instamos a la gente de las comunidades que lo utilice para necesidades primarias, alimentación, verdad, pero si ellos tienen una necesidad de salud, pues también son libres de utilizar el fondo para el recurso que realmente lo necesiten en ese momento. Hemos dotado a 1.850 familias en 14 comunidades de kits de higiene, kits de pañales, hemos víveres también y hemos dado muchas formaciones a todos los participantes. En esta segunda fase se adicionan dos nuevos componentes, que es el componente de medios de vida, donde lo que buscamos es reiniciar nuevamente el comercio en aquellas comunidades, verdad, que fueron afectadas y sobre todo a los microempresarios. Estamos trabajando también con agricultores. Sabemos que las tormentas afectó la cosecha, muchos perdieron y las familias dependen 100% en su mayoría de la agricultura. Realmente nosotros solo somos el canal, somos el medio para que la ayuda llegue. Entonces, al llegar a las comunidades, sentir el calor de la gente y sentir el agradecimiento genuino, verdad, que surge a través de una necesidad de nosotros, venir y proveerle con mínimas cosas. Entonces, nos sentimos alegres como fundación, satisfechos, verdad, y pues deseamos seguir trabajando con excelencia, verdad, dignificando a cada uno de los participantes, que ellos puedan sentirse que no solo porque están en una situación vulnerable, tienen que ser tratados de diferente forma, nosotros tratamos de hacer las cosas de la mejor forma.